La pareja de Vegeta y Bulma es una de las más queridas dentro de Dragon Ball y del anime en general, a pesar de que Dragon Ball no sea un anime que se enfoque mucho en el romance. Al ver la primera interacción de estos dos, jamás se hubiera pensado que terminarían juntos. Durante la saga de Androides y Cell, apenas hubo algunas ocasiones en las que se pudo apreciar un poco del cariño que se tenían estos dos, siendo así cuando Bulma curó a Vegeta y que este despertó a su lado, y se puede notar como es que se da cuenta de que ella estuvo cuidándolo todo el tiempo. Después poco a poco la personalidad de Vegeta fue cambiando enormemente gracias a Bulma, desde la saga de Majin Bu, aún más en Dragon Ball Super y hasta Dragon Ball GT, se reúne en varios momentos donde Vegeta ha demostrado su amor por Bulma y sus hijos. Así que en esta ocasión veremos todos esos momentos donde Vegeta demostró cariño y amor por Bulma. Baby, Vegeta y su reina. Cuando Baby logra poseer el cuerpo de Vegeta, consigue infectar y tomar control de toda la población del planeta, pero además nombra especialmente a Bulma como su reina y permanece cerca de ella. La razón es que Baby puede sentir las emociones de los individuos del cual toma el control, y en este caso las emociones de Vegeta, por lo cual incluía su amor hacia Bulma, sin poder evitar dar muestra de ello como lo hacía Vegeta, nombrándolo así la reina de los Zufurus o del planeta Zufuru. También en el ending se puede apreciar cómo es que Vegeta va junto con Bulma, Gohan junto con Videl y así todas las parejas, y por alguna razón Trunks con Goten, pero no entraremos en detalles. Vacaciones familiares. Vegeta se toma un tiempo libre entre entrenamiento para ir con Bulma y Trunks un día de viaje en familia. Bulma le pregunta a Vegeta por qué repentinamente tomó esa decisión y Vegeta le explica que solo está cumpliendo la promesa que le hizo hace tiempo a Trunks, la cual era de llevarlo un día entero al parque de diversiones y lograba darle un golpe en la cara durante su entrenamiento antes del torneo. Bulma se da cuenta que algo cambió en Vegeta desde que luchó contra Buu, pero él lo niega. Las vacaciones van muy bien hasta que Vegeta se harta de la gran multitud y se va volando para ir a entrenar, pero Bulma se sorprende de que Vegeta logre soportar por tanto tiempo, y se siente agradecida porque pasó el tiempo con ella y Trunks. Antes de la fusión con Goku, luego de que se le permitiera a Vegeta regresar y enfrentarse a Majin Buu, él rechaza fusionarse con Goku y solo después de que se enterara de que Bulma fue comida por Buu y Trunks absorbido, Vegeta al verse superado por la rabia de haber perdido a su familia termina aceptando fusionarse con Goku, ya que pudo entender completamente sus sentimientos por Bulma, y estuvo dispuesto a hacer lo que fuese para acabar con Buu y la muerte de Bulma no fuera en vano. En la segunda ocasión se fusionó fue por la misma razón, Vegeta no quería, ya que quería pelear individualmente, contra Zama a su fusión. Cuando Gowat le explica que entre los usuarios la duración es menor entonces promete pelear por Bulma, ya que Trunks le menciona en el manga como es que la Bulma del futuro quería regresar para poder ver a Vegeta, y parecía que le importaba muchísimo más a esa Bulma ver a Vegeta que escapar de Black. Esperar el nacimiento de Bra, durante el segundo embarazo de Bulma, muy contrario a como Vegeta actuó con el Trunks, esta vez se preocupó mucho más por Bulma. La dejó ser su sala de entrenamiento y además se negó a ir con Goku a entrenar con Whis porque su hija podría nacer en cualquier momento. De la misma manera que Vegeta rechaza participar en el torneo del poder hasta que Bulma dé a luz, por lo que Whis utiliza sus habilidades para hacer que la bebé nazca. Después todos se reúnen para celebrar el nacimiento de la bebé, pero cuando quieren cargarla y la hacen llorar Vegeta se enfurece y se transforma en Super Saiyan Blue por momentos. Luego cuando Vegeta carga a la bebé quería discutir sobre cómo se llamaría, pero Bulma ya había decidido que se llamaría Bra. A pesar de que Vegeta le molesta, termina diciendo que Bra no es tan mal nombre. Vegeta quería llamarla como una Saiyan, pero pues le pusieron el nombre de la típica familia de Bulma, de prendas íntimas. Nadie toca a mi Bulma. Después de que Bills peleara contra los demás y quedaran prácticamente derrotados, Bulma llega a bofetear al dios de la destrucción por su comportamiento y por arruinar su fiesta de cumpleaños, al igual que Bills ignorando las súplicas de Vegeta para que se tuviera. Estás arruinando mi fiesta de cumpleaños número 38. Así que tiene 38 años. Pero después de esto, Bills le regresó el golpe, lo cual le lleva a Vegeta a gritar con gran furia y desesperación. Como ya recordamos, el clásico grito que a todos sorprendió en el cine. Y Vegeta atacó a Bills ansiosamente. Esa escena, aunque es breve, se puede apreciar cómo es que más tarde le recuerdan esa reacción que tuvo, poniendo a Vegeta en vergüenza de nuevo. El sacrificio de Vegeta. Esta es una de las que más se puede recordar, ya que Vegeta admite a Goku que permitió que Babidi controlara su cuerpo para obtener más fuerzas para poder enfrentarse con él y porque sentía un deseo de volverse malvado como antes al darse cuenta que la vida en la tierra se le estaba haciendo ordinaria. Formó una familia y vivía tranquilamente. Después Vegeta siente un auténtico remordimiento por sus acciones y decide pagarlo luchando contra Majin Buu, por lo que su familia se despide de Trunks y le dice que cuide a su madre. Lo abraza como nunca antes lo había hecho, ni siquiera cuando era un bebé. A pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Cuando Vegeta se da cuenta que no puede ganar, se sacrifica para eliminar a Buu, despidiéndose emocionalmente de Bulma y Trunks. Durante el torneo de la fuerza y también durante Dragon Ball Super se puede apreciar como este reúne las esferas del dragón a máxima velocidad para recibir el premio del besito de Bulma. Cuando se enfrenta a Toppo, también quien dijo que abandonó todos sus apegos y todo lo que fuese necesario para poder sobrevivir al torneo. Vegeta por el contrario piensa en su familia y declara que nunca se desharía de nada por fuerza y logra derrotar a Toppo. También cuando va perdiendo contra Jiren, escucha la voz de Bulma en su mente, que lo hace levantarse y continuar luchando, porque ya saben, en los animes siempre recordar a tus seres queridos, te regresa las fuerzas. Entonces Jiren le pregunta qué es lo que lo impulsa, y Vegeta dice que alguien sin emociones nunca podría entenderlo. Al final derrama sus últimas lágrimas de disculpa y sin duda la evolución de este personaje ha ido en aumento durante todos estos años, al igual que su amor por Bulma. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejaros tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño, de Vegeta, y hasta la siguiente. Los quiero, chao.